Hola, estamos en un nuevo video de Minecraft P y hoy voy a hacer algo especial ya que les voy a traer dos mods super geniales Ustedes no vieron nada, por favor, a ver Del mod de los titanes, pero no de los titanes, bueno si de los titanes pero no de los, también hay otro que son los mutantes titanes Y lo que voy a hacer es ir mostrándolos mientras pelean como un mutante contra un titán, digo un mutante titán y así Pues no creo que duren mucho pero si hay algunos que aguantan un poquito y vamos a empezar Quería que esto sea algo especial porque no es fácil de hacer, hay que buscar mucho Y pues bueno, 20 likes para un siguiente episodio de esta, que quiero que sea como una serie porque aquí tengo bastantes cositas preparadas Si voy a abrir este, no, mejor tampoco Lo estoy buscando, esperen, esperen, aquí está Perdón, ya les espalé a todos los demás, pero no importa, o sea Bueno, vamos a hacer al Iron Golem Mutante Contra el Mutant Snow Golem Mutant O sea que sería el Golem de Nieve Mutante Titán Sin un nombre super largo, pero bueno, yo no hice el mod O si quieren leerlo ustedes mismos, eso es lo que entendí de aquí Eh, me lamento, no sé inglés Bueno, sí sé un poco y sé que ahí dice Muñeco, muñeco no, sino Golem de Nieve Mutante Titán O algo así, no sé Pero así debería llamarse, ¿no? Porque es Es lo que Es eso, ¿no? Porque miren, ahí hay un Ahí se ve un mutante Y dice A ver, leamos A ver It spawn Egg Entity Mutant Titan Snow Golem Name Y no sé Yo entendí eso A ver, bueno, ya vas a crecer Y te voy a sacar A tu contrincante Si se van a pelear, ya lo probé No sé por qué se pelean Deberían ser amigos Pero no lo son Y si veo que se mueren demasiado O sea, un golpe y se muere Sacaré a varios Iron Golems Y pues Que comience la lucha A ver, vamos a ver Ahí ya le quitó vida al Al Mutant Snow Golem Bueno, ahí sí nos pone el nombre, genial Pero es como, es como algo desconocido Y le hace Un Un montón de cosas Así es como una Identidad Y en vez de poner el nombre Pone el nombre de la De la identidad No sé por qué Yo le pondría Spawn Golem de nieve mutante Pero no Le ponen así Medio raro A ver, bueno Ahí se están pegando Le está bajando bastante Pero está durando Vamos, dale duro Iron Golem ¿Ustedes por quién apostan? Por el Iron Golem O el El Mutant Snow Golem Titan A mí me gusta el Iron Golem Pero no creo que gane esta Sinceramente Aunque miren como aguanta, eh Miren que es un mutante No es Un titán cualquiera Pobrecito Va a perder Bueno Para no interrumpir Voy a Quédame casado en las peleas Ay, sí Eso lo hicieron los titanes Siempre te recordaremos Iron Golem Pero no fuiste Bueno, sí fue un rival Pero no Lo suficientemente fuerte ¿Por qué matan a sus viejas? ¡Qué malo! Voy a sacar a Uno, dos, tres Y sí Porque si veo que Se mueren demasiado fácil O algo así Pues tendré que sacar a más, ¿no? Porque si no No es tan divertido Ojalá que no se me crashe Aunque solo son cuatro Titanes Igual O sea, si saco a muchos Se crashea Porque bueno Son titanes No es un mob cualquiera Ay, perdón Ay, cierto Tienen que crecer Así que No sé Si ustedes saben Cómo sacarlos Ya Grandes Pues Como Con comandos O algo así Pues Me dicen Porque yo ni idea Y tengo que esperar A que crezcan Media hora Y el otro empieza Con Ventajas Ya que le puede pegar Antes Tres versus uno ¿Quién ganará? Y este tiene menos vida Pero bueno O sea ¿Qué quieren? Era un mutante titán Y no sé Por qué Debería ser un protector Es un enemigo Pero por suerte No sé Bueno En realidad Parece que Todos los del mod De los mutantes Titanes Son todos malos Ay Oh my god Que comience la lucha Fight Está dando duro Ay Los mods Estarán En el link El link De los mods Estarán En la descripción Si quieren Descargarlos O sea Que es brutal Tu hora Ha llegado Mutant Snow Golem Titan Y está a punto De acceder Casi Casi No tengo Uno de los mods Que me gustaría Tener Pero no creo Que sea Compatible Porque deben ser De versiones viejas Es el Wither Strong Creo que ya lo conocen El Tormenta Wither Tan popular Que hasta Tiene La serie De Uy De Netflix Bueno no es una serie Pero bueno Si es una serie Interactiva De Minecraft Modo historia Que aparece El Tormenta Wither Como El villano Principal Ay ya lo matan Ya lo matan Ojo No es rival Para tres Iron Golems Y bueno Ganaron Pero bueno O sea Eran tres Aunque claro Era un mutante No era algo así Normal O sea No era así Son de dos mods Diferentes Y pues Es difícil Que hayan dos mods Que Que den batalla Era porque Puede que hay uno Que sea súper poderoso Y Lo matan De un golpe Pero por lo menos No sirve un batalla Bueno Pues esto lo voy a guardar Por aquí Porque si sigo Con otros capítulos Lo dejaré ahí Para recordar Cual fue el combate Que hicimos en el anterior capítulo Y bueno Voy a abrir otro Porque pues No duró nada O si A ver Era este No Este me interesa Si Bueno A continuación Vamos a hacer Pelea de esqueletos Que si aguantan No es débil Nada débil Ahora vamos a sacar A Uno Creo que es el más El más débil De este mod De los mutantes Titanes Porque Es El más débil Es en El El de nieve Y en segundo lugar Creo que es este Así que bueno Tiene la espada Si A mí me gusta Lo que tiene Es que Como una textura Muy mala Porque yo me pongo ahí Y desaparece No es que sea mala Pero o sea No es como que Está muy bien hecho Lo que siempre tienen En la mano Es como algo Así 2D O sea No es como Yo agarro una espada Y si se ve Así No desaparece Cuando me pongo En el medio Bueno Eso es algo Que no importa Miren ahí Desaparece Pero bueno Ya vas a crecer Si ya ha crecido Vamos a ir sacando A esta Wow wow Tranquilízate Amigos Que comience La batalla Ay perdón Se están Escuchando Los perros Que otra vez Mis perros Están ladrando Aunque Leí los Trinitarios Y dicen Y dicen Que les pasa A todos Pero bueno Igual No creo Que sea Algo importante Escucharme Hablar Así que Ha re chiquitito Comparado Pero Miren como aguanta Están empatados Wow 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 Te quedas corto Amigo O sea Miren Es super gigante Y le va ganando El chiquito Bueno Más o menos Este si es un combate Que se disfruta Y estos Creo que estos son Los dos mejores combates Que Porque los otros Quizá Mueran un golpe O algo así Hay cuantos sonidos Pero le voy a bajar No recomiendo Subir El volumen A este video Al 100% Porque los voy a dejar Sordos Con este mod A ver Eso es nuevo Los mutantes El mutante Shorn Y sale el mod Y no tenía eso El normal No el titán Mutante Sino El mutante normal Y no tenía eso ¿Se ha perdido? Ah no Porque cuando pierde Creo que se hace así Se va haciendo chiquitito Hasta que quede Como Como uno normal Y se muere A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? Me da risa La postura Que hace Bueno Pero vas a luchar O Te vas a sentar O lo que sea Que estés haciendo Wow Pero no sé si se escuchan sonidos Es que estoy grabando De día Y pues En mi casa Hay muchos sonidos Y esas cosas Por eso Yo siempre he grabado De noche Algunos me decían ¿Quieres grabar? Yo les decía No Solo grabó la noche Por algunas razones Como Esas A ver ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si lo vieron Pero era como No sé Era como Algo negro Eso Eso Ah Es la flecha Claro Bueno Va perdiendo ahora El esqueleto Wither Pero bueno O sea Miren todo lo que Le logró bajar Al mutant esqueleto En titán Wow Baja que tiene honor Para Luchar contra esta cosa Y encima Casi le gana Bueno Casi Si no No Si no O sea Miren todo lo que le bajó Y es un titán normal No es nada especial Esto es épico O sea Miren las animaciones No es que sean lo mejor Pero Está bastante bien Está muy bien hecho Tengo que hablar A ver Bueno Va a perder Obviamente Pero bueno O sea Miren Le dio bastante batalla Y fue un gran problema Para El mutante esqueleto Ya se murió ¿no? Ah no ¿Se recupera o qué? Porque yo me Yo recuerdo Que le había bajado bastante Y luego Ya tenía como Más Tenía como toda la vida Se Quizá Hizo trampa Y se Curó la vida Algo que el Wither esqueleto Tita No hace Bueno Pero que se quedaron ¿Se trabó o qué? Se está tomando Un descanso ¿no? No sé Que está haciendo ahora Pero si saben lo que hace Díganme en los comentarios Porque Esa postura Me parece algo raro ¿No? Parece que va a saltar ¿Se está escapando? ¿Por qué se escaparía? No se va Claro Está saltando Para escaparte Ey No te escapes Andá a luchar Yo pensaba Que tenías valor Ahora sí va O no Bueno Obviamente perdió Pero Dio bastante batalla Y bueno Creo que quiere Conservar su vida Yo también Quisiera Que tuviera que enfrentarme Algo más poderoso Que yo Porque Está obvio Que va Voy a morir Y bueno Hizo lo correcto Que digamos Pero se va a morir Ahora Porque no quiero Que esté suelto Por Por mi mundo Así que Ah bueno Ya se fue Ay me Me da mucha risa Como salta O sea ¿Lo vieron la postura Que hace para saltar? Parece que se iba a sentar Bueno Ya A ver ¿Se murió? Dime que se murió El mutant titan ese Ahora Sí bueno Perdió Así que vamos a poner A tres Perdió Uno Bueno Tres no Si no A ver Voy a notarlos Perdonen Me equivoqué Quiero poner a dos Porque sería muy repetitivo Poner a tres Ahora vamos a poner a Uno Dos Ay no Lo voy a sacar después Porque si no Van a empezar Con ventaja Los Los otros A ver Ah Ojalá No sé para qué Quiero verlos crecer Así que No sé para qué Hicieron el mot Así que tengan que crecer Bueno Sí está bastante bueno Pero O sea No quiero esperar Media hora Para sacar A mi titán Adelante En esta parte Del video Solo va a crecer El titán Y no creo que diga Nada importante O quizás sí Parece que tiene Doble espada Pero es otro Pero es otro que está Atrás Bueno pues Ya lo voy a ir sacando O sea Miran Es gigante Pero cuando lo pongo Contra esto Es una mosca Pero Aguanta bastante Bueno ya lo voy a ir sacando Pum Ay no Saqué a dos ¿Qué hice? Ah no Saqué a uno Uf Porque si sacaba a dos Iba a ser muy injusto O bueno Se me iba a buggear Todo Ay Subía de flechas Es el ataque Que hacía el mutante Bueno También traeré el mod De los mutantes Normales Pero pues Por ahora me gustó más este mod O sea Son gigantes Creo que ya lo dije Pero el link de esos mods Van a estar en la descripción Bueno pues Parece que llevan la ventaja Los esteletos Wither Porque Fíjense la barrita de vida A ver si notan Que algo pasa Porque yo Había visto Que pues Le había bajado bastante El Wither Esteleto Titán Y luego Estaba la barrita Como que se había subido Bastante Y es algo raro Quizá Sean Dos combates Por episodio No lo sé Ay Wow 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 Tranquilízate Se está Se está Haciendo Super Saiyajin O algo así Porque No sé Yo Solo vi Prenderse fuego Ay ¿Lo vieron? ¿Vieron esos Tirarrasos? ¿O qué? Aunque No me gusta Este Pues Sinceramente Ya que eso Lo que hace es tirar flechas Y no pega Ni nada Hay también Otra cosa Que trae el monte Los titanes Normales Es que Es una Pestera O sea Que es un addon Que nos cambia El tridente Por la clásica Bueno Clásica no Pero si no La ¿Cómo se llama? Esta super espada Para matar Titanes Que pues Creo que quita lo mismo Que un tridente Voy a fijarme Muérete Bueno voy a pegarle A ver Sí creo que quita lo mismo Porque yo le pegué A un A una vaca Y no se murió Creo Ey pero ¿A dónde te vas? Cobarde Vas a traer Vas a dejar a tu amigo Eres un cobarde Y bueno pues No es que me guste Esto para su prevencia Porque O sea Ver a un ahogado Con esto Me va a hacer correr Aunque sé que es un tridente O sea Imagínense Un ahogado Con esta cosota Porque si cambia Cambia La textura Del tridente Así que yo supongo Que van a tener Esta cosa En vez de los tridentes Los ahogados Y bueno A ver Voy a dejarle Que la base Esta A ver Que le hago No le hice nada Y bueno A ver Creo que ya sé Quien va a ganar Porque Lo abandonó Ese cobarde Y se fue Para otro lugar A matar Slimes Y lo dejó O sea Mira Se está muriendo Va a perder Porque Uno contra uno Sabimos Quien perdió Digo Quien ganó Así que bueno Pues Creo que cuando Mate a ese Va a ir por el otro Debería Cobarde Bueno pues Le vamos a dar La victoria A este Porque si se va No es mi problema O si Bueno Este combate Lo volveremos a hacer En otro video Porque No creo que Se me haga tan largo Y estos combates Si que duran Wow Wow Se murió ¿Verdad? Se murió Ah no Pensé que se estaba Haciendo chiquito Y comente ¿Cuál fue su combate Favorito? A mi me gustó Mucho el del golem Versus el otro Mutante ¿Cómo se llamaba? Bueno El mutante Es un golem Ahí me cayó Quizá gane Quizá gane Porque pues Ya le quitaron Ya le bajaron Bastante la vida Aunque no sale La barrita de vida No sé por qué No tengo idea ¿Cuál? ¿Qué pasó ahí? Bueno pues Si pierde El Wither Esqueletón Tita Pues perdió Porque no es un problema Que lo ¿Qué es esto? No sé No sé por qué Me salen esas cosas No sé qué programa Que vendía Con el celular Porque o sea Yo no descargo Nada de eso Porque ¿Qué me interesa? Y no sé por qué Salen esas cosas ¿Qué pasó? ¿Por qué se Se creació? ¿O qué? ¿Por qué me sacó El grabador? O sea What? No entiendo Perdón Disculpen No sé por qué Se salió otra vez Al grabador Siempre me pasa esto No sé por qué El video será demasiado largo No creo Sí No sé Si saben por qué Me pasa esto Pues comenten En los comentarios Ya que yo estoy Grabando ahí Pues Se me corta Bueno No se me corta Me saca el grabador Es algo raro Bueno pues Vamos a darle La victoria Al Porque cuando Cuando se me saca Creo que desaparecen Los titanes Así que vamos a darle La victoria Al Mutant Al Mutante Ese gigante Al mutante Titán Esqueletón Ese Porque Porque pues Yo creo que Iba a ganar O sea La vida De El Wither Esteletón Era demasiado Baja ¿Por qué Me sacó? Bueno pues Ese sería el video De hoy Perdón Por Por lo que Pasó Y bueno Nos vemos En un próximo video Chau